Un, dos, tres... Sus amigos dejaron de ser El tiempo se ha cumplido Y el verano es el frío y el sol Y se va ante el hombre ese beso Deja sin sus ojos Unidas y sin razón Con su mano es Con su mano es Con su mano es Con su mano es Un Cristo de victoria Y sin su finito Nos dió la libertad Con su mano es Con su mano adoré, con su mano adoré, la desgracia a la mano, su sangre ha secado la absoluta paz. Con su mano adoré, con su mano adoré, la desgracia a la mano adoré, la desgracia a la mano adoré. Con su mano adoré, con su mano adoré, la desgracia a la mano adoré. Con su mano adoré, con su mano adoré, la desgracia a la mano adoré. Con su mano adoré, con su 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 mano adoré. Con su mano, rey, con su mano, rey. Un río de mi chorar, el fin de su momento. No te voy a intentar, no te voy a intentar. No te voy a intentar, no te voy a intentar. No te voy a intentar, no te voy a intentar. ¡Gracias!